Hace algunos días, el Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón estuvo en una carrera atlética organizada por la Escuela de Santa Rosa. Esto es parte del acercamiento con las comunidades que está ejecutando el OIJ. Nosotros fuimos invitados hoy a esta actividad por parte del centro docente de aquí, del sector de Santa Rosa. Y con todo gusto estamos acá colaborando porque hoy el tema es no al bullying. Y creo que nosotros somos parte de esta lucha también y el Organismo de Investigación Judicial hoy se integra a este tipo de actividades con la Unidad Canina, con la Mascota Rock. Y por supuesto que igual en cuanto tengamos oportunidad con mucho gusto vamos a seguir participando. La idea es que más comunidades del Valle del General puedan tener el chance de compartir con los miembros de este importante organismo del país. El trámite es muy sencillo, comentó el director regional Randy Trejos. Sí, bueno nosotros sí esperamos por lo menos que nos manden alguna invitación por escrito por lo menos para poder oficializar la asistencia, poder contar con el personal y el recurso que alguno viene desde San José para poder participar. El trabajo con los más pequeños es importante dentro de la prevención. Sí, esto es muy importante. Yo creo que el organismo tiene que integrarse totalmente a las comunidades. Y estamos empezando por esa parte de la niñez, ¿verdad? Que es tan importante ir involucrándonos, que conozcan nuestra labor, que conozcan la función que nosotros desempeñamos, que estamos aquí en el Cantón de Pérez Celedón con oficinas, estamos con oficinas en Buenos Aires y que definitivamente nosotros estamos con puertas abiertas para lo que la gente nos pueda necesitar. Que las personas de las comunidades generaleñas tengan claro los delitos que se producen en la zona es otro aspecto que destaca en el organismo de investigación judicial y desde ahí comenzará a trabajar en la prevención. Desde este momento tratar de que la gente conozca algunos de los delitos que realmente se están dando muy frecuentemente en la comunidad y en el Cantón en general y que estamos también tratando de hacer una proyección más integral hacia toda la ciudadanía y principalmente a las comunidades que están un poco más alejadas del centro. El OIJ espera que más comunidades se acerquen para trabajar de la mano en un tema tan importante como es la seguridad.